Bueno, señor Luis Alberto Palma Patiño, ¿qué documentos tiene usted que compruebe que se está cometiendo abuso de autoridad para que no pueda funcionar este grifo que está en litigio en la actualidad? Ante todo, buenos días. Gracias por la oportunidad. Y sí, respecto a tu pregunta, hay dos cosas acá que distinguir. Un tema de fondo y un tema de forma. En principio ha operado el tema de forma. Toda vez que, conforme a los documentos que tengo, nosotros apelamos al silencio administrativo positivo, cuya norma municipal me estableció un plazo de 25 días. Transcurridos estos, habían pasado 31 días, interpusimos el recurso de silencio administrativo positivo, el cual hasta la fecha no se ha querido acatar. Y en base a este silencio administrativo, ustedes han seguido construyendo, ya vemos prácticamente que esto ya está a punto de funcionar, pero les falta lo principal. La licencia. Correcto, la licencia. Entonces, acá hay un tema que es de total desconocimiento de la autoridad. No quieren hacer o ejercer o ejecutar nuestros derechos que legítimamente hemos adquirido. Cuando un propietario adquiere por el uso del tiempo, 10 años, posición legítima, de buena fe, adquiere prescripción inmueble, por prescripción inmueble. El asunto que todavía se encuentra en discusión es el tema de la compatibilidad de uso, ¿no? Porque se considera a todos estos sectores de San Miguel como zona residencial, R3. Correcto, ese es el tema de fondo. Acá hay un tema fragrante y de doble abuso de autoridad. En el año 2011 se emite el decreto supremo 004, 2011 vivienda, el cual regula para todas las municipalidades el uso del suelo, el tema de compatibilidades de uso, todo. Y en su única disposición complementaria, derogatoria, establece el cuadro de uso del suelo. Y como ustedes lo pueden ver acá, y esto es lo que quisiera que tengan en cuenta, la zona residencial de media densidad, R3 como mal llamada, lo establecen los funcionarios municipales, permite el comercio zonal. Comercio vecinal y comercio zonal. Aquí está, está claro en la norma. Pero los señores hasta el momento vienen diciendo R3, R3. Pero ICA no se ha sujetado a esta norma. ICA, de acuerdo a este decreto supremo, ICA debió, tenía hasta el año 2015 hasta abril para verse adecuado a esta norma. Caso contrario, se aplica esta norma automáticamente. La oficina de asesoría jurídica de la Municipalidad de ICA también se ha pronunciado ya al respecto. Usted nos ha mostrado algunos documentos donde indica que prácticamente los ha favorecido. La oficina de asesoría jurídica se ha pronunciado sobre la forma y sobre el fondo. Y ambos informes los tengo, los tengo por mi seguridad en fotocopia, son favorables. Aprovechando su presencia, también queremos hacer una aclaración. ¿Es cierto que usted de alguna manera, viéndose en toda esta situación, buscó apoyo de ciertos ex candidatos a la región o ex autoridades? Lo que uno intenta, ha intentado hacer es tener un diálogo con las autoridades renuentes a aplicar o a respetar una norma legal, a respetar nuestros derechos. Sé que han hablado de vinculaciones, de gente de acá, del sector, del medio, que están interesados, que tienen negocios con nosotros, no. ¿Pero usted buscó apoyo del ingeniero Gallegos, exalcalde de Parcón? La verdad es que nombre sí no voy a dar por respeto. Lo que uno busca, y es lo que yo quiero que me entiendan, es llegar y dialogar con las autoridades, buscar un diálogo. ¿Pero buscó un intermedio? Correcto, es correcto. Hemos buscado intermediarios, hemos buscado, hemos tratado de llegar a través de muchas personas, nada más. O sea, es lo único. Y es una lástima llegar a eso. ¿Por qué cree usted que la autoridad municipal se está mostrando hasta el momento renuente a entender esta normativa legal? ¿Qué cree que existe detrás? Yo veo acá ya intereses de por medio. Intereses posiblemente de la competencia, de empresas vinculadas, y esto sí yo le pido que investiguen, de personas vinculadas que tienen pues este tipo de giros de negocios, y que sí pues tienen sus… Bueno, sí, aquí en la avenida Matías Manzanilla, todo el mundo sabe que hay dos negocios, y usted sería el tercero que les haría la competencia. Podría ser una posibilidad. Yo no quiero sindicar a nadie, pero sí sabemos pues qué estaciones hacen negocios con la alcaldía de Ica, creo que eso es público, ¿no? Y es voz popular acá, y yo lo que veo acá ya pues es un tema flagrante, porque cuando la norma lo dice bien claro, y los señores pues se toman todo el tiempo del mundo para revisar, y más aún, tienen dos informes favorables y no quieren aprobarlo, es que acá hay un interés de por medio.